Muy buenos días para toda la audiencia de Radio Caracas Radio, quienes como siempre están en sintonía. A esta hora les saluda Kenjer Jaramillo y los invito a que me acompañen a dar un breve repaso por la historia de lo que sucedió tal día como hoy. Es 14 de septiembre, día de la exaltación de la cruz y faltan 108 días para finalizar el año. En 1769 nació en Berlín, Alemania, Alejandro de Humboldt, quien estudiara en detalle la flor y fauna de Venezuela y otros países de Sudamérica. En 1870 nació en Caracas Don Vicente Lecuna, ingeniero que se unió al Mocho Hernández en el alzamiento del año 1898. Y más allá de nuestras fronteras, para el año 1810 en Bolivia, se independiza el pueblo de Cochabamba. En 1978 la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 12, con destino a Venus. Y para el año 1981 en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II publica su tercera encíclica, Laborem Exercens. Hasta aquí las efemérides por el día de hoy. Les narró Kenjer Jaramillo.